Cafecito en la mañana, muy buena en la cama Y amigo con mis panas, tú eres lo que he soñado Yo amo a esa mujer, hago lo que tenga que hacer Para juntos morirnos viejitos, ser la envidia todo será Tú eres lo que soñaba, tú eres lo que quería La que enamoró mis ojos y robó mis poesías Tú eres la que soñaba, tú eres la que quería Ay, Dios, sé que esa mujer Eres lo mejor que le ha pasado, no moriré de interés No hay presto pa' que más Gracias por ver el video